Española de nacimiento en las Islas Canarias y amante de su tierra, España, Frances Ondiviela ha hecho gala de su particular belleza y profesionalismo en los escenarios latinoamericanos, en 1980 a los 17 años. Se convirtió en la Miss España. Desde ese momento, donde se hace conocida, viene formando parte del elenco de diferentes producciones de cine, teatro y televisión. En este último medio se destaca por su participación en telenovelas. En su mayoría mexicanas, Frances estudió modelaje y arte dramático en La Madre Patria. Como modelo, es una mujer sensual y fotogénica, atributos con los que también conquista al público en los diferentes papeles que desempeña como actriz. Su primera aparición en escena la tuvo en el cine con la película Jugando con la Muerte, producida en 1982. Un año más tarde cambió su nombre al de Pat Ondiviela durante su participación como azafata en el programa concurso 1, 2, 3. Responda otra vez realizado en España. En esta etapa de su vida actuó en una buena cantidad de largometrajes, entre ellos Latidos de Pánico, El Cid Cabreador y Juana la Loca. De vez en cuando, a mediados de los 80 la actriz viaja a México, país donde estudia teatro, dicción, voz y radio, dando así continuidad a la formación recibida en su país natal. En 1986 debuta en la producción y de la mano de Carmen Armendariz en La La Hora marcada como La Mujer de Negro. Más tarde de la mano de Luis de Llano conduce programas musicales y tiene su primera participación en la telenovela El Pecado de Oyuki, 1988 a 1989. Pero es en 1989 cuando captura la atención de los televidentes con su recordado papel de Natalia, preciado en la telenovela Simplemente María, 1989 a 1990. Fue en esta inolvidable producción de Valentín Pimstein donde mostró todo su encanto personal y su verdadero talento. Siguió Alcanzar una estrella 1 parte. 1990. La pícara soñadora. 1991. Donde hizo una actuación especial. El abuelo y yo. 1992. En 1993 se integra al elenco de Entre la Vida y la Muerte con un personaje que la coloca entre las villanas preferidas del público. En 1994 interpreta a Brenda en Marimar, una villana sofisticada y enigmática a la que amas más que odias. Para 1996 realizó su participación antagónica en Luz Clarita como Bárbara. A estas producciones siguieron muchas igual de exitosas. En 2002 la llaman para interpretar a María Julia Rodríguez en la exitosa telenovela Gata Salvaje. En esta producción realizada entre Venezuela, Estados Unidos y grabada en Miami. Interpreta a una humilde y bondadosa mujer que recibió injusticias de la vida. Razón por la que no le importa hacerle daño a cualquiera que se interponga en su camino mientras... Protege con celo a su hija. A mediados del 2003 regresa a México para hacer una actuación especial en la telenovela Amor Real. Con la productora Carla Estrada y varios programas unitarios. En el 2004 entra en la segunda parte de Mujer de Madera. Graba en el 2005 la telenovela Contra Viento y Marea. Y la señora Silvia Pinal la invita al programa Mujer. Casos de la vida real para que interprete Muñeca de Cristal. La historia que Carmen Campuzano le dejó escrita a la señora Pinal. Por su actuación en esta serie fue merecedora del premio Bravo como mejor actriz femenina en él. 2006. En 2007 formó parte de la producción Acorralada. Realizada en Miami con Benevisión. Allí es Octavia Irazabal. La mala de la historia. Que no se deja doblegar por nadie y es capaz de sobreponerse a todo. Es tan duro el carácter de este personaje que la actriz afirma. Es extremadamente fuerte y voraz. Tanto que absorbía todas mis energías durante las grabaciones. Hacer de villana le divierte y le queda bien. Entre los últimos personajes a los que ha dado vida se destaca el de Teresa en Tormenta en el... Paraíso, 2007 a 2008. Con la producción de Juan Osorio. Interpretando a una mujer alcohólica. Con gran peso dramático. Que vive de manera ordinaria y desordenada. Personaje por el cual recibió el Premio Gráfica de Oro en el 2008 como Mejor Actriz y una... Nominación dentro de la categoría de Mejor Actriz Coestelar en los Premios TVY Novelas 2009. Premio a la Excelencia Universal por Tormenta en el Paraíso como Mejor Actriz y trayectoria... Artística. Con este tipo de caracterización. Frances sabe explotar sus atributos para crear intrigas pasionales y conflictos en las tramas. Entre otras actuaciones que le han dado reconocimiento de la crítica y el público están los... Diferentes papeles representados en la miniserie Mujer. Casos de la vida real. En la que ha sabido asimilar con gran dramatismo los diferentes casos o historias. Por su actuación en esta serie fue merecedora del Premio Bravo como Mejor Actriz Femenina en el... 2006. Entre la gran variedad de premios que ha recibido destaja el Premio Nacional de la Mujer entregado... Por la Cámara Nacional de la Mujer por su trayectoria artística el cual recibió en el 2009. En 2009 da vida al personaje de Rosaura Suárez en la exitosa novela de Emilio La Rosa hasta que el... Dinero no se pare. Colocando un triunfo más en su carrera. En 2010 regresa a Miami para trabajar en la primera novela producida por la cadena Univision en... Coproducción con Benevisión Studios, donde hace una actuación especial en la novela número uno en Estados Unidos. Eva Luna, en 2012 regresa a México bajo la producción de Ignacio Sada en la exitosa telenovela... Un refugio para el amor en el personaje de Julieta Juliú Veda, de Villavicencio y en el mismo año participó en la telenovela... Rosario interpretando a Teresa Martínez y compartiendo créditos con Itaísa Machado, Guy Ecker, Aarón Díaz, Lorena Rojas y Zulaika Rivera. En el 2013 participa por primera vez en una telenovela de Telemundo y... Esa es Santa Diabla, junto a Gaby Espino, Aarón Díaz, Simena Duque y Carlos Ponce. En el 2014 participa en la telenovela Voltea Pacte en Amores. Benevisión Univision, junto a Pedro Moreno, María Elena Dávila, Cecilia Gabriela, Cristina Bernal.